Música 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 la mujer que tengo se pone en el sombra y gapa porque yo compuse un calopar a tu cama la mujer que tengo es el sur es el sol porque yo compuse la mujer que tengo es el sol es el sol es el sol es el sol Déjame ser borrada, déjame ser tranquila, que yo no te cambio, por nada me olvidaba. Déjame ser conca de una de encerra de un tranquilo, que yo no te cambio, por nada me olvidaba. Vamos a paso, ojo, yo me he dejado. Vamos a paso, ojo, yo me he dejado, que yo me lo bendiga. Vamos a paso, ojo, yo me he dejado.